Soy cara de niña pero guerrera, prepara pa' pelear con cualquiera Sigan criticando, yo sigo luchando Soy jovencita pero eso no es nada de corazón y de mentalidad Sigo inspirando, mi día está llegando It's my party and I'll dance if I want to I'll sing if I want to I'll do it cause I love to It's my party and I'll dance if I want to I'll sing if I want to I'll do it cause I love to Mucho piensa que cuando llegue a la meta Donde me va a subir lo humo a la cabeza Y no es tan fácil llegar donde quiero Es ser humilde frente al mundo entero Y estar on fire, yeah Oh, sé que lo voy a lograr Por encima de quien sea con esto me voy a quedar It's my party and I'll dance if I want to I'll sing if I want to I'll do it cause I love to It's my party and I'll dance if I want to I'll sing if I want to I'll do it cause I love to It's my party and I'll dance if I want to ¡Gracias!